Como parte de la campaña, Juntos contra la Ilegalidad, la Procuraduría General de la República llevó a cabo un operativo de revisión en donde se aseguraron 30 máquinas tragamonedas de las conocidas como minicasinos en Isamal. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal, en atención al oficio de investigación del Ministerio Público de la Federación, acudieron a la calle 31, esquina con calle 30, en las inmediaciones del mercado municipal Isamal. Lo decomisado quedó a disposición del representante social de la Federación, quien continúa con la integración de la carpeta de investigación contra quien o quienes resultan responsables por el delito de violación a la Ley Federal de Juegos y Sorteos.